La mejor manera de comprar y almacenar tu café Hola comunidad, en el video anterior aprendimos acerca del café especial y como podemos reconocerlo Si te lo perdiste, puedes darle clic en el link que se encuentra en la parte superior Ahora nos toca contarte que así como hay muchas calidades de café, también existe una forma especial para ser empacado Puede pasarte que al intentar sumergirte en el mundo del café, encuentres muchísimas presentaciones y no sepas cuál elegir Algunas son meramente estéticas y otras realmente cumplen una función profesional Las primeras las puedes identificar como aquellas bolsas de yute o celofán como seguramente las has visto en alguna tienda departamental o en el aeropuerto El café requiere una guarda adecuada para evitar los tres enemigos principales de los que hemos hablado antes La humedad, el calor y la luz